Como decíamos, no hay una forma escrita para llegar al punto que queremos llegar. Es un proceso. Cuando te haces la pregunta, no ves el final, porque necesitas seguir avanzando. Es un proceso. Cuando te haces la pregunta, no ves el final, porque necesitas seguir avanzando. Entonces, reducir un poco las expectativas de ese cambio, a cambios más pequeños y a muy corto plazo, puede ayudar a ir construyendo. Podemos decir que los cambios son piramidales. Se empieza desde abajo y se va construyendo. Poco a poco se ve la cima. Otro punto del decálogo nos dice que los cambios no se hacen rápido y de una sola vez. Se logran a lo largo del tiempo de una forma organizada y estratégica. Hay tantas formas de lograr el cambio, personas en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos obsequemos a un solo camino o a una sola forma de cambiar. Porque podemos cambiar de muchas maneras diferentes. Y podemos probar muchas estrategias. También en lo que se refiere a la forma organizada. Es muy importante porque muchas veces intentamos cambiar algo y no pensamos por dónde voy a ir, cómo voy a cambiar y qué pasos voy a dar. Y al final es tiempo y energía que estamos invirtiendo y no nos está llevando a ningún lado. Que podemos pensarlo dos mil veces y descubrir que no hay manera, pero lo hemos pensado. Es decir, ha sido con cabeza la decisión. El punto siguiente nos dice, en el proceso habrá momentos en los que creas que puedes con todo y momentos en los que creas que ya no puedes con nada, pues no tomes ninguna decisión. Ninguna decisión importante, estando en ninguno de esos picos. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de emociones. Y esto significa que las decisiones que vamos a tomar son sin pensar. Y puede ser de enfrentarnos a cosas que no estábamos preparados. Pero ha sido un subidón, un momento en el que te sientes que puedes con todo y a lo mejor estás equivocando. De la misma manera, un día que estás abajo de todo, pues que no tomes decisiones. Tienes puestas unas gafas de que todo lo ves mal. Como todo el mundo está mal y todo alrededor está mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no eres objetivo. Tampoco eres y tampoco. Y no puedes tomar una decisión en base a esas emociones que no estás siendo real. Y a lo mejor estás dando avance, pero llega un momento de bajón y no ves las cosas claras. Otro punto nos dice, cuando te sientes mal, no intentes acallar ese mal sentir. Escucha con atención de qué te está protegiendo y busca lo necesario para seguir avanzando con seguridad. No te detengas. Es decir, cuando te sientas mal, no intentes pasar de ello y digas, es normal, es parte del cambio. No, es verdad que es parte del cambio, pero es importante saber y entender por qué, aunque no sepamos las respuestas, entender lo que nos pasa nos da mucha claridad. Y si tenemos claridad, las cosas no pesan tanto. Por ejemplo, en el ámbito de la medicina, hasta que no se ponga a una enfermedad, sienta que no se queda tranquila. Aunque sea grave la enfermedad, es porque la ignorancia, el conocimiento de lo que nos pasa, nos angustia por no entender lo que nos está pasando. Pero si lo entendemos, aunque no veamos la respuesta tan clara, nos quedamos más tranquilos. Y si estamos más tranquilos, más fácil vamos a encontrar la vida. Otro punto dice, que el cambio efectivo y verdadero solo se consigue con el autoconocimiento. Todas las respuestas están dentro de ti, y solo tú puedes saber lo que quieres y cómo lo quieres. Cuidado, el autoconocimiento no es descubrir las cualidades de una persona. Es decir, que es amable, que le gusta, es apagulo. No, solo ves autoconocimiento, es algo importante. Es además de saber estas cosas, es entender que funcionamos y funcionamos. Con nuestras dificultades, con nuestras virtudes, entender cómo pensamos, sentimos, por qué hacemos las cosas de esa manera. Por eso es tan complicado, que al fin y al cabo, nosotros somos el resultado de todas las vivencias de nuestra vida. Entonces, conocer todas esas partes nos ayudan a entender cómo funcionamos, y a relacionarnos mejor con nosotros mismos y con todo. El siguiente punto, el de Carlos dice, que es necesario crear el espacio para ponerse en contacto con tus habilidades, con tus talentos, con tus valores.